¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡En un auto feo! ¡Pi, pi, pi! ¡Pero no me importa! ¡Pi, pi, pi! ¡Porque llevo torta! ¡Pi, pi, pi! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡En un auto feo! ¡Pi, pi, pi! ¡Pero no me importa! ¡Pi, pi, pi! ¡Porque llevo torta! ¡Pi, pi, pi! ¡Como es, Pedro! ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡En un auto feo! ¡Pi, pi, pi! No! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Pi! 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 ¡Pi, pi! ¡Como es!